Un taladro inalámbrico es una herramienta esencial en un hogar, pero su elección puede ser difícil, ya que existen muchas variantes de funciones y compatibilidad con diferentes superficies y diferentes rangos de precios. En este vídeo te enseñamos las mejores y más polivalentes buscando la mejor relación calidad-precio. Tendrás los enlaces a todos los taladros en la descripción del vídeo. Número 1. Easy Impact. Con un diseño muy ergonómico y un peso contenido que no llega al kilo y medio, es uno de los modelos que más cómodo resulta de utilizar. Con 18 vatios de potencia, permite elegir entre dos velocidades de funcionamiento desde un interruptor situado en su parte superior, la más baja para atornillar a 430 revoluciones por minuto y la alta para taladrar a 1630 revoluciones por minuto. Mientras que dos ruedas en su parte frontal, permiten elegir entre sus tres funciones, atornillar, taladrar y percutir y 20 niveles de par. Así, es adecuado para trabajar en madera, metal, plástico, ladrillo y aunque tenga función de percutor, es únicamente pensando en la mampostería, no en hormigón y otro tipo de materiales de gran dureza. El hecho de que incorpore luces LED favorece un trabajo óptimo. Durante las pruebas, además, hemos notado que es bastante silencioso y no vibra prácticamente nada. Su portabrocas de 13 milímetros tiene una sola pieza y facilita mucho el cambio de brocas y puntas, que quedan bien aseguradas aunque el sistema se afloje o apriete con comodidad. En este sentido, además, destacar que en el maletín viene únicamente una punta doble para destornillador plano y de estrella. Incluye un cargador y una batería de 2 amperios de la que el fabricante no informa de la autonomía, pero que no hemos tenido que recargar durante todas las pruebas. Un detalle más sobre ella. Se puede utilizar en cualquier otra herramienta de bricolaje, jardín e incluso en las aspiradoras de la firma, así como en dispositivos de otros. Número 2. Zecotec Zecoraptor. Es el modelo más potente de la comparativa. Posee 20 voltios de potencia, 2.000 revoluciones por minuto, un ratio de impacto de 30.000 revoluciones por minuto y una batería de 4.000 miliamperios hora intercambiable con otras herramientas de misma gama y potencia. Además, ofrece una autonomía aproximada de una hora. La potencia se nota a la hora de taladrar, una función que desempeña con menos esfuerzo que el resto de modelos, aunque el trabajo lo realiza sobre las mismas superficies. Con luz incorporada, proporciona además un torque máximo de 46 metros, con 25 posiciones que permiten un control y versatilidad para trabajar con diferentes materiales. Viene además en un pack muy completo. Y es que, en el maletín, además del taladro, también incluye una empuñadura, que mejora el agarre en superficies duras y evita vibraciones, una pinza para cinturón y un conector magnético. El indispensable cargador, en este caso rápido, en unos 100 minutos está llena la batería, y su adaptador de corriente, un juego de 20 puntas para atornillar y otras 20 brocas. En este último caso, tienen diferentes formas y usos, siendo adecuadas para madera y metal, y su calidad es justa. Con una autonomía de trabajo de una hora aproximadamente, el acabado del taladro y los materiales empleados son su punto más débil. Especial mención en este sentido, haremos de sus anillos para regular su función, taladro, destornillador o percutor, y ajustar el nivel de par que cuesta manipular. Número 3. Makita. Su diseño es un poco más tosco que el de los modelos de la competencia, con muchos ángulos y zonas en relieve. Más allá del valor estético, hemos notado que estas zonas se ensucian más al taladrar, y también cuesta un poco más limpiarlas. Sin embargo, el recubrimiento de elastómero acanalado en su empuñadura y los materiales empleados para su fabricación lo hacen muy resistente tanto al polvo como al agua. El taladro en sí posee 18 voltios y 21 posiciones de par, con un apriete ajustable entre 0 y 10 metros. Muy compacto, su portabrocas es metálico, incluye iluminación y cuenta con dos velocidades mecánicas diferenciadas. Un detalle que nos gusta especialmente es que su batería, compatible con modelos de 4 amperios hora, tiene un indicador de la autonomía restante. Entre sus complementos, también incluye un gancho para colgarlo del cinturón y una empuñadura adicional. En cuanto a su funcionamiento, es muy solvente. Solo hemos notado que, al inicio de las pruebas, salían chispas del interior. Tras consultarlo, parece que esto se debe a las escobillas. Un detalle que desaparece con el uso. Número 4. Black & Decker. Sus características técnicas son muy similares a las del taladro ganador de la comparativa. Cuenta con una potencia de 18 voltios, par de apriete máximo sostenido de 52 metros newton, hasta 1650 revoluciones por minuto. 24 posiciones de par. Incluye portabrocas de 13 milímetros y dos niveles de velocidad. Funciona igual de bien en todas las superficies en las que lo hemos probado. En cuanto a su diseño, es bastante compacto y ligero, y su batería de litio es compatible con más de 30 herramientas eléctricas y de jardín. El acabado es gomoso y las ruedas de ajustes de par y funciones se ajustan de forma fluida. El aspecto que hace que quede por detrás de otros modelos de la comparativa es la ergonomía a la hora de agarrarlo. Aunque es ligero, el mango tiene huecos marcados para los dedos, y es fácil que no coincidan bien con la mano, lo que puede resultar incómodo si no se usan guantes. Espero que este vídeo te haya ayudado a tomar una decisión informada. Tendrás los enlaces a todos los taladros en la descripción del vídeo. ¡Hasta pronto!